buenas 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 tardes chicos cómo están oigan el día de ayer no pude subir el vídeo me complicó mucho por el trabajo así que les traigo la tienda el día de hoy chicos 2 de octubre y al parecer creo que es la tienda de ayer al parecer lo de hoy más de rato se va a actualizar más noche entonces aquí les voy a traer la tienda del día 2 de octubre chicos el día de hoy ok así que acompáñame en esta sección de destacados como podrán ver aún tenemos la tienda de hace antier que a que siguen todavía chicos ok síndrome del impostor chicos tenemos en la tienda chicos ok ok mil aluviones chicos ya saben ok les voy a mostrar el síndrome del impostor chicos de la segunda sección aquí que aún quedan tres días como podrán ver el luz de bro tierno chicos como lo pueden ver aquí está chicos así porque es una el día de acá ok eso es lo que hay el día de hoy seguimos en la de bichitos especiales chicos de cuatro días chicos ahorros tres mil trescientos millones y por todo esto está llevando mil doscientos ok imprección maravilloso no bueno bueno chicos aquí queda un día y 13 horas chicos todavía chicos para que puedan ver el conjunto de replay aquí está chicos ahorra 600 aluviones todo esto que estás llevando por mí acá está aquí te muestra el costo y separado vale aunque en ofertas especiales chicos quedan dos días chicos vale tres horas chicos vale el paquete completo de mil ochocientos aluviones estás ahorrando mil doscientos y por acá todo separado ok poco común no se ve esto no se ve para las crisis ok los kits de cifras de chicos quedan 13 horas chicos esto para la mañana esto se acaba chicos vale esto vía para mañana no va a estar chicas y que tienes hoy para aprovechar esta oferta chicos ok ahora dos mil trescientos aluviones de todo esto te lo estás llevando por mí todo separado ochocientos por aquí vemos el sueño de por fusión 400 y acá por último dorado metalizado por 200 el color tú le puedes echar cinco pesitos y juegas el juego ajá ay es que un segundo chicos perdón chicos pero ya saben el trabajo es primero chicos tiendas de elogios elogios quedan tres días chicos como puedan ver chicos aún siguen en la tienda tres días más ok como podrán ver ok y por último tenemos a lo de diario chicos el día de hoy es de ayer y hoy tenemos a busca tesoros chicos por un valor de 800 aluviones chicos ahorros 400 simplemente tenemos malote morado chicos por un dolor de 200 medio clásico chicos como podrán verlo se los muestro excelente tenemos cerro congelado chicos como algo común como flaquea indicativa y por último tenemos a la vía de la selva un poco común pero yo voy a recibir una llamada y por 300 yo creo que sería todo chicos por el día de hoy chicos eso es todo el día 2 de octubre chicos ok así que nos vemos mañana chicos para la próxima nueva tienda del día 3 de octubre ok así que nos vemos chicos gracias por ver el vídeo